oración a la virgen del iniesta para pedir un favor especial amada virgen del iniesta madre bondadosa y protectora hoy acudimos a ti con corazones humildes y llenos de esperanza implorando tu poderosa intercesión en nuestras vidas en este momento de necesidad te pedimos con fervor que escuches nuestras súplicas y nos concedas el favor especial que tanto anhelamos o virgen del iniesta tú que siempre has sido refugio y consuelo para los afligidos mira con compasión nuestras preocupaciones y necesidades sabes bien los anhelos de nuestros corazones y los desafíos que enfrentamos te pedimos que nos guíes y nos fortalezcas que seas nuestra luz en la oscuridad y nuestra esperanza en la desesperación madre santísima te suplicamos que lleves nuestras peticiones ante el trono de tu hijo jesús para que por tu intercesión podamos recibir las gracias que tanto necesitamos que este favor especial que pedimos sea concedido según la voluntad divina y para el bien de nuestras almas virgen del iniesta en ti depositamos toda nuestra confianza sabemos que tú como madre amorosa entiendes nuestras angustias y necesidades mejor que nadie te pedimos que nos consueles en nuestros momentos de tristeza y que nos brinde la fortaleza para enfrentar cada desafío con fe y valentía con el corazón lleno de gratitud te damos gracias por todas las bendiciones que ya hemos recibido por tu intercesión te pedimos que continúes velando por nosotros y que nos ayudes a mantenernos firmes en nuestra fe incluso en los momentos de prueba que podamos ver en cada dificultad una oportunidad para crecer en santidad y acercarnos más a dios virgen del iniesta te pedimos también por todos aquellos que como nosotros buscan tu ayuda y protección que todos los que recurren a ti en busca de consuelo y esperanza encuentren en tu amor maternal el alivio y la paz que necesitan que nuestras vidas sean un testimonio de tu bondad y de la infinita misericordia de dios madre querida en estos momentos de incertidumbre te pedimos que nos guíes con tu sabiduría y que nos otorgues la gracia de confiar plenamente en la providencia divina que podamos sentir tu presencia en cada paso que damos y que bajo tu manto protector encontremos la paz y la seguridad que anhelamos te suplicamos virgen del iniesta intercedas por nosotros y que nuestras oraciones sean escuchadas que este favor especial que hoy te pedimos sea concedido según la voluntad de dios y que podamos reconocer en cada respuesta a su amor y su cuidado por nosotros con humildad y devoción nos encomendamos a ti madre santísima que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor y de tu intercesión poderosa que bajo tu guía podamos caminar siempre en la luz de cristo nuestro salvador amén 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 Gracias por ver el video.